En el Departamento del Atlántico, a través de la estrategia Vividigital del Gobierno Nacional, pretendemos lograr tres objetivos. El primero, cerrar el círculo y lograr lo que se denomina redundancia. El segundo tema, lograr que todas y cada una de las entidades públicas estén conectadas entre sí para poder lograr lo que nosotros denominamos el gobierno colaborativo y cooperativo. Y el tercer tema, lograr que todas y cada una de nuestras instituciones educativas tengan la posibilidad de estar conectadas con Internet. Actualmente contamos con 206 sedes, con 206 escuelas dentro de este programa. ¡Gracias!